¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este martes. 15 personas resultaron lesionadas este martes 26 de noviembre luego de que el bus en el que se conducían chocara contra una rastra que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera tras presentar desperfectos mecánicos. El hecho se registró a las 6 con 15 minutos de la mañana en el kilómetro 42 de la carretera que de Sonzonate conduce hacia San Salvador y según detallaron las autoridades policiales, la excesiva velocidad del autobús fue la causa del accidente. Elementos policiales trasladaron a los lesionados al hospital Dr. José Massini de Sonzonate para que recibieran asistencia médica. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, anunció la aprobación de 243.9 millones de dólares que servirán para la construcción de una nueva carretera en la autopista Los Chorros. El titular dijo que se espera ampliar dicha carretera a seis carriles, tres de ascenso y tres de descenso, así como también la construcción de un viaducto con lo que se espera solventar los problemas de circulación en dicha carretera. Los fondos son provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica y se pagarán en 20 años según se presenta en el proyecto. Gustavo López Davidson, presidente de Belcoena, interpuso una demanda contra el presidente de la República, Nayib Bukele, a quien le pide ocho millones de dólares por representación civil por los delitos de difamación y calumnia. La demanda interpuesta por Davidson se da luego que el presidente Bukele y el Ministerio de la Defensa lo acusaran de hurto y estafa agravada en prejuicio de la Fuerza Armada, acusaciones que llegaron hasta la Fiscalía General de la República. La demanda fue interpuesta en la Cámara Segunda de lo Penal del Centro Judicial Isidro Menéndez y será la Asamblea Legislativa quien determinará si hay formación de delito o no para desaforar al presidente tal como lo establece el artículo 236 de la Constitución de la República. Mario Alfredo Cruz, de 46 años de edad, quien es el actual alcalde del municipio de San José La Fuente en la Unión, fue detenido y será acusado por los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales en contra de un joven de 17 años. Agentes de la División de Investigaciones de la Policía Nacional Civil con orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República fueron los que hicieron efectiva la captura del alcalde Mario Cruz. Según detalló la fuente fiscal, el edil había cometido las acciones ilícitas el pasado 21 de noviembre a las 7 de la noche en su casa de habitación cuando el joven llegó a una supuesta entrevista de trabajo, pero fue hasta el 24 de noviembre cuando la víctima decidió interponer la denuncia. El alcalde enfrentará a la justicia en los próximos días en el juzgado de paz de San José La Fuente. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana para compartirles más información. ¡Gracias!